Hoy estamos realizando una actividad de fomento de la lectura, por eso nos visita el Ameca Aprendizaje de la mano de Paola Aguiar. Para ello nos visitan los alumnos de cuarto grado de la escuela número 2. ¿Es una sola jornada o piensan realizar una especie de semana para que más cantidad de alumnos puedan participar? No, es una sola jornada con motivo de celebrarse el cumpleaños de la sociedad. ¿Vienen los niños de las escuelas cercanas a la biblioteca todavía? Todavía nos está costando porque todavía sufrimos los efectos de la pandemia, pero con todas estas actividades que estamos realizando de fomento de la lectura, que hace muy poquito, el día del cumpleaños de la biblioteca, realizamos una siembra de libros, la gente se está volviendo a acercar a la biblioteca. Y recién estábamos conversando con la directora de la escuela número 2, que una vez que terminan las vacaciones vamos a comenzar con cada grado de la escuela número 2, visitas guiadas a la biblioteca. Así que estamos trabajando para que la biblioteca vuelva a tener el público que tenía y la asiduidad en la sala de lectura, a sala llena como estábamos acostumbrados. La verdad que es muy importante porque es un apoyo que sin las bibliotecas no podríamos nosotros también desarrollar nuestra actividad diaria. La tecnología es como que avasalló un poco al libro de papel, ¿no? Sí, avasalló, pero la verdad que los dos coexisten y es necesario también eso. Así es que ayuda muchísimo el soporte papel en el libro, en ese caso el libro. Decían que están planeando después de las vacaciones una serie de actividades para que los niños puedan volver a las bibliotecas. Sí, sí, ya solicité yo con las responsables de la biblioteca de turnos como para que toda la escuela pueda venir por grado, ¿no es cierto?, para hacer un recorrido de la biblioteca y recorrer sus espacios también. La llevo a su niñez, a su juventud. ¿Cuánto ayudaban las bibliotecas a aprender a leer, a manejarnos con los libros? Muchísimo, muchísimo. Eso, como le decía, es un soporte muy importante incluso llevarlo a lo que es el mundo de las maravillas, el mundo de lo mágico, el mundo de lo asombroso, el mundo de los cuentos, ¿no es cierto?, que es tan necesario con la vida que tenemos hoy en día. ¿Se puede enseñar a través de los cuentos de los libros? Se puede enseñar a través de los libros. En este caso, bueno, con ese soporte que tienen, la verdad que es espectacular. Los niños ansiosos están participando y felices ellos de esto. Es una jornada que ellos no se la van a olvidar más.